Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picurios, en un nuevo video vamos a abrir el día de hoy lo que serían suministros en el Black Ops 3 estamos aquí en el Black Market, aquí está mi compañero sentado esperando que yo decida que es lo que voy a hacer con mis 150 criptos que tengo ahorita en el momento y pues estaba pensando en abrir dos suministros raros ok, y me quedaría por abrir 90 de los normales, ok, serían 9 normales y 2 raros, a ver como nos va no sé si hacerlo así de esta manera o de una le hago 15 de los suministros comunes, de los normalitos y a ver que nos sale, pero me la estoy jugando pero quiero abrir aunque sea uno de lo que serían suministros raros, vamos a ver, vamos a comenzar cabritas, espero que tengan mucha suerte espero que me den suerte ustedes también no he abierto ni uno, ni uno estos son mis primeros suministros, estoy un poco nervioso, así que vamos a ver cabritas, que no nos va ajá vamos a ver, vamos a ver venga, venga, venga nada, basurita, basurita también por aquí y más basurita tengo un camuflaje feísimo para la Sheiba y otro para la ametralladora esta ligera pues para la Gorgon nada bueno ok, primer paquete no hubo suerte pero tranquilo nos queda todavía nos queda vamos, vamos, vamos vamos a ver venga venga, venga, venga vamos, vamos algo legendario algo épico algo bonito bueno algo raro épico pero esto es para la a ver, a ver, a ver XM53 Camo y esto es raro para la Sheiba a ver, vamos a ver esto vamos a salirnos un ratito de aquí donde está vamos a ver, vamos a ver por aquí X creo que es un ese camuflaje épico que me dieron creo que es para una una de estas si no me equivoco si miren es para esta que porquería a ver, vamos a ver miren está tan bonito el camuflaje o sea, no me digan que está lindo pero que lástima que sea para esta este Stinger este Lanza Cohetes como lo quieran llamar está muy bonito el otro era para la Sheiba vamos a cambiarnos de aquí esta es aquí vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo en el Black Market miren, tengo dos camuflajes de hecho este primero no me gusta para nada y el segundo como que pasable pasable pero no no, no, en sí no me gusta y este tampoco ok, bueno bueno, bueno nos dio ya algo épico vamos a continuar cabitas vamos a continuar me quedan hemos abierto dos tengo 130 puntos todavía venga, vamos a abrir otro más de 10 venga, venga, venga vamos a ver, a ver, a ver a ver basura mierda un camuflaje nada fuera de lo normal de la de la Argus de esta escopeta que es muy buena un camuflaje para la pistola nada bueno en este paquete bueno vamos, tres hemos abierto tres Dios mío por favor algo épico algo épico algo épico algo épico algo legendario algo bonito camuflaje para el S de mi madre es en serio chisa huevada como dirían por ahí a ver Timber Dingo Camon no, nada bonito nada bonito me quedan 110 eh me quedan 110 vamos otro más venga suerte 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 compañero venga algo raro lo mejorcito es esto Spectre un tema pero bueno no es nada del otro mundo tampoco me quedan 100 quiero abrir uno raro eh me quedan 100 vamos a abrir uno raro ahorita o no o al final lo dejamos para el final lo dejamos para el final vamos vamos venga venga aquí viene la suerte aquí viene la suerte vamos nada vamos salta carajo nada bueno nada bueno estas Kaling Cars por aquí un camuflaje para la Weeville pero no nada del otro mundo tampoco vamos otro más otro más otro más venga 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 vamos vamos legendario legendario épico vamos salta mijita salta puta madre pura basura es en serio camuflaje feísimo para la mano una Kaling Car y un camuflaje para la cuda este inferno a ver vamos a ver como se le ve en la cuda a ver vamos a ver como se le ve en la cuda a ese camuflaje la cuda la tengo aquí a ver no 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 me gusta mire la verdad no me gusta no no es nada espectacular nada que tu digas así está muy bonito no vamos a regresar me quedan 80 puntos me quedan 80 puntos así que puedo abrir 5 de los normales y vamos a abrir uno raro ok vamos a ver si tenemos más posibilidades de conseguir algo en el raro aunque lo dudo mucho o también podría abrir 2 raros y 2 suministros normales yo creo que lo vamos a hacer así ok ahora vamos a ir con un raro vamos a ir con un suministro raro espero que la suerte esté de mi lado vamos 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 se viene se viene el primero u u u u vamos venga 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 vamos vamos bien bueno puta madre una mira para el locus el cpu pues está muy bonito y me dieron un un tema al nike yo creo que no es nada del otro mundo tampoco hubiera querido un accesorio para mi para las armas un buen camuflaje verdad me quedan 50 me quedan 50 vamos a abrir uno normal venga venga suerte 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 vamos 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 uno raro a la mierda está bonito pero ay venga me quedan 40 criptos dos últimos suministros cavitas uno normal y uno avanzado venga vamos el normalito vamos el normalito venga 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 mierda vamos salta la última es en serio muflajes de mierda que me dan y mis últimos 30 me hablo uno me hablo tres normales o uno raro no se que hacer es que supuestamente los raros tienes mas posibilidades que te toquen cosas mucho mucho mejores que los normales pero en vista de mi suerte que no ha estado mal tampoco no me puedo quejar pero me gustaría me la juego me la voy a jugar el último suministro cabritas venga vamos vamos no lo estoy viendo no lo estoy viendo madre es en serio me dan un emblema una una que linkar un camuflaje para el agor que ni siquiera la utilice chingue pero bueno hemos estado tengo ya cero criptos lo único rescatable de todo esto fue el camuflaje ese por ahí no no en si no tuve tan buena suerte ahorita pensándolo pero bueno que ahorita este ha sido un abriendo suministros voy a seguir acumulando los criptos para seguir abriendo aquí paquetes en el canal espero que les haya gustado que me dejen sus recomendaciones de lo que vieron si es que ustedes creen que algo vale la pena porque para mi casi nada vale la pena o será porque me ignoran si no se mucho del juego pero bueno nada más cabritas por el día de hoy este abriendo suministros con picuritas así voy a titular el video espero que les haya gustado espero que me apoyen con un like un comentario y nada más les mando un fuerte abrazo para todos ustedes que en el mundo cueste mucho hasta la próxima a la mierda me quedo sin aire adiós adiós